bueno he intentado esta es la tercera vez que intento hacer este vídeo espero que esta vez si me salga les voy a hablar sobre mi experiencia con mis ataques de pánico las causas que lo causaron como fue mi proceso de descubrimiento y de tratamiento y de sanación eso realmente es reciente bueno todo comenzó en el 2016 a finales de 2016 yo venía todo lo que fue desde el 2013 2015 parte del 2016 estuve trabajando de forma muy muy fuerte con mucho estrés 16 horas diarias muchos viajes viajes internacionales cada semana viajes nacionales jornadas laborales muy muy extensas de 16 horas 18 horas poca calidad de vida nutrición dentro por temporadas entonces esa amaba mi trabajo en ese entonces pero primero no sabía poner límites entonces me presioné demasiado y yo creo que eso me explotó un poco y y segundo creía que lo podía manejar y no no lo pude manejar llegó un punto en el que era absolutamente inmanejable y se sobrepasaba perdí calidad de vida y sentía que estaba siendo muy incoherente con lo que yo promulgaba en cuanto nutrición y cuidado y con la calidad de vida que me estaba dando y con el autocuidado que me estaba dando y con la alimentación que estaba tomando porque me tocaba comer con mucho desorden a 10 horas bueno etcétera entonces finalmente aplique una beca en israel y me la gané y me voy a ir a finales del 2016 y allá cuando el cuerpo empezó a desestresarse a bajar esos niveles tan altos de estrés en los que yo venía y ese ritmo bueno me subí de peso también me subí 6 kilos que ya los bajé mi cuerpo empezó medio glaucoma por estrés y medio una arritmia cardíaca por estrés que en ese momento yo sentía que el corazón me empezaba a palpitar de la nada yo podía estar hablando normal empezaba a palpitar de la nada y ya todo empezó en clase una vez en clase en israel me descompuse igual mis compañeros por fortuna eran médicos nutricionistas personas personas de la salud que me ayudaron eso pasó en esa época en ese momento mi mamá se pasaba horas en el teléfono porque yo cuando me iba a quedar dormida sentía que me iba a morir que me ahogaba y me levantaba ahogada allá fueron los primeros episodios de de levantarme sin aire o sea me quedaba sin aire me sentaba en la cama me daba mucho miedo mi mamá se quedaba horas y horas en el teléfono hasta que yo me tranquilizaba y dormía con el pulsómetro digamos que eso eso fue lo primero fueron episodios cortos no fueron más de cinco episodios en todo el tiempo allá entonces pero pues sí me generó una alerta entonces yo dije no es el estrés porque yo vengo de un estrés no 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 después llegué a colombia en el 2017 empecé un trabajo nuevo y yo soy muy auto exigente entonces yo quería saberlo ya entonces yo me sentí atrás en comparación con mis colegas entonces yo me exigía mucho saber me generó mucho estrés etcétera y volvieron estos episodios entonces ahí me diagnosticaron oficialmente a rirmea por estrés y fue un episodio súper fuerte porque yo estaba haciendo ejercicio y me desmayé empecé a manejar palpitaciones de 164 181 191 que son palpitaciones bastante altas para una persona de mi edad en ese momento ya me estaba ejercitando tenía un estilo de vida saludable ya estaba comiendo bien nuevamente como usualmente yo yo como y como yo sentía en ese momento pero era muy raro era muy raro porque porque me variaba muchísimo las palpitaciones cardíacas bajaba mucho y subían mucho me hicieron todos los bueno en ese momento yo lo tomé como me dieron el primer diagnóstico fue un micro infarto lo cual eso me sacudió yo hago en mi juventud yo dije me voy a morir esto es un gran sacudón de vida y no puedo seguir en este ritmo y no puedo seguir estresándome y llevándome a trabajar tan fuerte porque me voy a morir esto ya es esto ya es de cuestionarse entonces en ese momento me dieron una incapacidad por dos días sin celulares sin televisión sin sin nada electrónico y en esos dos días yo solamente lloraba 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 y ahí fue donde tomé la decisión de vida dedicarme completamente 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 a esa nutrición y a compartir con ustedes el tema clínico que era lo que a mí más me apasionaba yo siempre lo había tenido así como entra y sale entra y sale no me había dedicado el todo el todo pero en ese momento tomé la decisión renuncié a este trabajo y empecé a construir todo esto que era mi sueño mi educación mi propósito entonces ahí tuve como un proceso de relajación y ahí los episodios de ataques de pánico volvieron y se calmaron en ese momento me diagnosticaron arritmia cardíaca por estrés me hicieron todos los exámenes todo bien todo perfecto ah bueno en el pasado también me ha dado una miocarditis que es inflamación del miocardio y sentía opresión en el pecho por estrés entonces después de eso yo en el 2000 finales del 2018 inicios del 2019 fueron los días más estresantes de mi vida 31 de diciembre del 2018 y primero de enero del 2019 mi mamá muere en unas condiciones muy injustas y muy traumáticas muy difícil para mí hablar de esto es muy fuerte después de eso después del luto de mi mamá y de la muerte de ella yo regreso a colombia perdón yo salgo estamos en otra ciudad y regreso a bogotá y empezó mi vida otra vez y hice un poco de luto pero intenté volver rápido a ver a mis pacientes lo cual me ayudaron impresionante yo la verdad me siento súper agradecida y súper bendecida de poder trabajar en lo que amo y en lo que considero mi vocación porque mis pacientes y mi trabajo me levantaron en ese momento durante ese año tuve periodos de me aislé obviamente por el duelo y lo manejé yo siento que más o menos pero si volví a trabajar bastante y en julio del mismo año del 2019 mi hermana se accidenta muy grave y tengo que venir a canadá de forma urgente para estar con ella entonces eso a mí me generó como la necesidad de estar fuerte y yo me bloqueé el proceso de duelo yo me presioné a estar bien después de que estuve con ella un tiempo gracias a dios hoy en día está bien puede caminar no con la misma flexibilidad de antes pero pero está está bien en ese momento nos dijeron que iba a perder la pierna entonces pues fue un choque tras otro choque que pues que tuve que sortear de la mejor manera que pude en ese momento y me obligué a estar bien y el gran breakdown yo lo sentí en septiembre octubre finales de septiembre principios de octubre de el 2019 yo empecé a sentir que bueno primero los ataques de pánico los ataques de pánico volvieron desde que después de que mi mamá murió tenía pesadillas me levantaba gritando otra vez con las episodios de no poder respirar pero yo en ese momento ya sabía que eran ataques de pánico ya había descubierto fui donde algunos terapeutas en psicología y bueno como estaba dentro de un proceso de duelo entonces todos la respuesta todos me decían es normal y yo no quería que me dijeran es normal sino yo quería o sea todo lo contrario a lo que yo promulgo pero muchas veces hacerlo en el cuero propio es difícil es difícil ver las emociones en cuando uno es el que está viviendo el tema y gestionárselo uno necesita ayuda entonces me decían es normal y yo no quería que me dijeran es normal yo sí es normal pero qué hago con esto y yo tenía que atravesar la emoción y tenía que llorar y tenía que hacer eso y yo no quería hacer eso yo quería estar bien entonces mi mente que es un que la mente es tenaz y yo soy una persona súper mental entonces yo me presionaba a salir a estar en lugares abiertos hacer actividades me presionaba a estar bien pero el breakdown fue en octubre del año pasado y empecé a sentir una sensación de agotamiento terrible y sensación y empecé a sentir caí en una depresión súper profunda súper fuerte yo honestamente siendo tan mental y siendo toda la vida de una persona bien positiva yo pensaba que la gente que se deprimía también tenía una postura muy victimista ante la vida hasta que me tocó y empecé a sentir una sensación de agotamiento y de fatiga que no quería levantarme de la cama muchos de mis pacientes se vieron afectados y les pido disculpas por acá muchos les cancelamos la cita nos tocó moverla porque yo me quedaba paralizada o sea físicamente estaba hablando y el dolor el ataque de pánico entraba acá el ataque vino primero y las depresiones vinieron después pero empezó empezó con los ataques de pánico se me cerraba la tráquea y después de que se me cerraba la tráquea me quedaba paralizada entonces a muchos de mis pacientes me tocó cancelarles tomarme una semana dos semanas para para estar bien y posterior a eso venían procesos de depresión y pasaba muy mal fines de semana y yo no entendía por qué yo algo fisiológico me está pasando se me se me descuadró un cable lo primero que hice fue ir al neurólogo claramente no todo estaba bien en ese proceso de descubrimiento consulté diferentes terapeutas y entre las cosas que encontré y le agradezco a la doctora Lina Rubiano Lini si estás viendo esto gracias porque esto fue una de las terapias que la verdad me levantó y me ayudó a gestionar mi proceso de duelo que era un duelo contenido lo que yo tenía y me había llevado a la depresión y a los ataques de pánico resulta que el proceso de muerte de mi mamá como les dije mi mamá murió en una situación bastante traumática yo la vi morir y yo vi todo su proceso de pérdida de la vida para mí eso me generó un trauma y ese trauma cuando uno tiene una situación tan difícil y tan choqueante levantarse de eso tu cuerpo quedan impresiones en tus células que alteran tu sistema nervioso así tú estés en un momento de relax o sea estés descansando alteran tu sistema nervioso y te hacen sentir sensaciones porque son impresiones de cosas que tú no te diste cuenta entonces yo empecé a hacer asociaciones con cosas cuando me daban los ataques de pánico son impresiones que son imperceptibles son movimientos de cosas en tu entorno en tu subconsciente que no puedes percibir pero que tu cuerpo y tu célula lo relacionan con el trauma entonces en ese momento pues bueno mis pacientes se vieron afectados cuando nos tocó cancelar algunas citas etcétera pero de octubre a diciembre mi evolución fue para abajo para abajo para abajo para abajo hasta que a finales de diciembre inicios de 20 a 20 finales de diciembre lina rubiano me recomienda esta terapia que es mdr md perdón que es una terapia de reprogramación que es la terapia que se le hace a los veteranos de guerra que tienen estrés postraumático ahí descubro entre mi búsqueda todo lo que me estaba pasando que yo tenía estrés postraumático y esta terapia que se trata de modular, reprocesar, perdón, descodificar o desensibilizar y reprogramar entonces mdr esta es la terapia lini me recomendó una terapeuta en esto entonces aparte de eso viendo a esta terapeuta pues me di cuenta que también no solamente tenía este trauma sin procesar sino tenía otros duelos sin procesar y otros traumas y me tocó empezar un proceso fuerte muy fuerte es un proceso muy duro porque tienes que volver a vivir el trauma tienes que volver a revivirlo y desensibilizarlo en tu cuerpo entonces volverte a enfrentar con las cosas que te dolieron y que te generaron un choque emocional es una terapia muy fuerte pero creo que vale la pena y era de las cosas que más me servían yo iba a terapia los martes y el martes miércoles estaba bien el viernes mal y el lunes ya estaba desesperada ya estaba súper agotada emocionalmente y para mí era para mí era muy frustrante porque yo quería darle por mi trabajo dar yo los que han sido mis pacientes saben que yo me entrego y yo quería dar todo de mí y físicamente mentalmente no podía y con esto fui evolucionando venir en diciembre a compartir con mi hermana y pues con mi familia fue bastante sanador también y ya verla bien ya como que un poquito pasar esa etapa de sufrimiento por decirle alguna cosa porque yo solamente no sufría por mí sino sufría por el hecho de que mi hermana le hubiera pasado esto como tan injusto después de haber perdido a mi mamá tan injustamente le hubiera pasado este episodio tan injusto también entonces entonces como que eso me me ayudó a evolucionar un poco y a estar mejor y a estar un poco mejor en diciembre y en inicio de enero del 2020 todavía seguía mis terapias y todavía seguía más o menos pero yo creo que el gran proceso de sanación fue la cuarentena venirme aquí a la cuarentena y desacomodar mi vida completamente yo soy una persona supremamente independiente entonces para mí depender del transporte de vivir en un lugar donde no son mis reglas bien santandereana que soy para mí eso me generó un disconfort un desacomodo impresionante que me llevó como a la explosión completa y yo me di cuenta que hoy hoy ya a finales del 2020 me di cuenta que yo lo que necesitaba hacer era vulnerabilizarme y para mí toda la vida ha sido muy difícil vulnerabilizarme y mostrarme débil por mi cultura por el ambiente social en el que crecí por la familia en el que crecí yo crecí en una familia muy matriarca y bien santandereana donde te enseñan a hay que ser fuerte no hay que llorar hay que ir para adelante y bueno lo que en diferentes situaciones me llevaron a estar muy incómoda y a llorar que era lo que yo realmente necesitaba y a quebrarme completamente digamos que ahí pudo salir como todo ese proceso de dolor y sanación en mayo de este año fueron los últimos ataques de pánico y la depresión los periodos de depresión y de sensación de esta depresión fueron desapareciendo en más o menos en agosto de este año yo todavía seguía teniendo episodios cortos de depresión y todavía yo sigo en mi duelo por la pérdida de mi mamá entonces cada cierto tiempo aprendí a gestionarlo y aprendí a permitirme que cada cierto tiempo yo tengo que llorar han pasado dos años pero los que han perdido un ser querido saben cómo es este proceso es un proceso que no se supera sino que uno aprende a vivir con él yo sé que cada cierto tiempo ya identifico mis emociones necesito hacer dejar fluir la emoción y llorar obviamente ya no es igual de frecuente que antes pero honestamente con toda esta experiencia yo lo que les puedo decir es que mi experiencia con los ataques de pánico fueron emociones contenidas entonces yo que todo el tiempo hablado de nutrición del alma me llevé a presionarme por estar bien y muchas veces hay que permitirse estar mal y está bien estar mal entonces si uno está viviendo eso yo lo que te diría si estás viendo solamente ataques de pánico bueno y una cosa que no les dije es que cuando yo empecé los periodos de depresión aprendí mucho de nutrición para mejorar y elevar los neurotransmisores porque lo hice para mí sí me sirvió si me servía pero la sensación de bajonazo era me superaba me superaba yo y yo honestamente me generaba demasiada preocupación porque yo nunca en mi vida había sentido algo parecido siempre las personas que me conocen de cerca yo soy muy yo soy muy de chiste flojo y de estar feliz y de reírme así aquí ustedes no lo vean porque aquí soy un poquito más seria pero yo sentía que esa sensación me superaba entonces yo lo que les sugiero es que primero evalúen si existe alguna emoción no contenida no perdonada no gestionada que los haya llevado o estrés que los haya llevado a tener esas sensaciones de tener miedo a la vida porque una de las cosas que yo sentía es que me iba a morir yo empecé a pensar que yo me iba a morir joven y lo otro es permítanse ser vulnerables permítanse vulnerabilizarse y yo creo que para vulnerabilizarnos hay que ser más valiente que para ser fuerte para eso sí que se requiere valentía para ser vulnerable entonces pues amigos para los que me pidieron este vídeo espero que les sirva lo hago con mucho cariño con mucho respeto y nunca usado mis redes para hablarles de nada de nada personal pero les hablo mi vida y mi corazón por si esto les puede servir para su vida entonces espero que esta información les sirva y bueno que tengan un bonito día chao